De esta forma, Comandos de Salvamento midió su capacidad de respuesta, misma que pondrá a prueba en esta época de fin de año. Este es un simulacro de pólvora que nosotros hacemos año con año para medir la capacidad de respuesta de nuestros elementos y al igual a dar a conocer el plan de emergencia que nosotros vamos a tener para estas festividades de Navidad y fin de año. Durante este plan de emergencia, estos elementos que a diario arriesgan la vida por salvar otras, quieren hacer conciencia sobre el uso de la pólvora y la importancia que tiene cuidar a los pequeños. Esto es para hacerle conciencia a la población salvadoreña que con la pólvora no se juega y hacerle el llamado a los padres de familia que a la hora de que sus hijos van a quemar la pólvora, que lo hagan con una supervisión de un adulto. Para esta temporada, Comandos de Salvamento pondrá a disposición a 3.000 elementos que estarán distribuidos a nivel nacional. También contarán con 55 ambulancias y la unidad de rescate vertical. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.